Lo que hacemos aquí es ir de vuelta Para que no se vaya a enfermar Tranquilita, mi niña La vamos a llevar al médico Para que le sanen su ojito ¿Ya? Pobrecita, tiene susto Aquí encontré la clínica veterinaria Voy a agarrar esta toda reservada Voy a ver si la entienden aquí Hola, ¿está atendiendo? Me encontré con la mala suerte Que aquí no atienden ratones Así que no sé dónde la voy a llevar Ya he ido a dormir Solo atienden perro y gato Yolí ¿Y cómo se llama el tatuaje? Yolí ¿En qué tiempo tendrá? Eh, anciana Yo creo que tiene más de dos Mira, viste como abre la puerta, mira Trata de escaparse Está aburrida ya tanto estar adentro Tranquilita, Yoli No es muy cariñosa Porque casi no la tomo Tiene el ojito cerrado No hay un montón de pupas A ver, cariña, tienes que subir para arriba Tranquilita No sé si se me hubiera ir rascando en el ojito por tener alguna dermatitis ahí Llevo algún golpe ahí en el ojito Y la doctora me recetó este suero Para que le limpie el ojito, la carita, la Yoli Que viene en botellita Y esta crema Oftálmica Que es una crema antibiótica Esta crema es para humanos Y también le sirve para los animales Así que voy a intentar echársela Porque un poquito esquívala, Yoli Yoli Yoli, yo no sé qué quieres comer tú Pero todo lo lanzas Mira, botaste toda la comida Uy, tiene todo el ojo colorado Pobrecita, a ver Tiene sangre Entonces llegó a romper el ojo Oye, tiene más rojo Te voy a echar remedio, hija Si te gustó este video Dale like y suscríbete Nos vemos en el próximo